Hola chicos, muy buenas tardes mi nombre es Jason Silva y quería hacerles este video para mostrarles una pequeña aplicación en un pequeño programa que comencé a utilizar desde hace muy poco y me gustó bastante y yo creo que a ustedes también les puede servir para los que no lo han escuchado se llama Pewrefer es un programa para abrir referencias o imágenes para nuestros trabajos entonces esto lo pueden conseguir acá les voy a mostrar en donde Pewrefer entonces aquí lo pueden descargar está para Windows, Mac, Linux 64, 32 bits entonces es este, este es el logo lo abrimos y es para cargar imágenes digamos clic derecho cargamos imágenes entonces las abrimos y nos damos cuenta abren de una manera muy agradable lo que les estoy explicando es algo un poco básico entonces pues a mi me gustó bastante podemos moverlas solo seleccionándolas solo seleccionándolas hace poco la empecé a manejar y me pareció muy interesante entonces entonces espero les haya servido este pequeño video introductorio a este a esta aplicación para que la empiecen a manejar la empiecen a utilizar entonces nos veremos en el próximo video la próxima semana chau chau